Hola chicos y amigos a mi canal La Verdad Se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón Me Gusta, que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Geran Bursin, uno de los hombres más conocidos del mundo de la televisión y el cine turco, salió a la palestra con palabras conlundantes en una entrevista. Geran Bursin afirmó que su ex pareja Andersen no podió casarse con Akansabanzi y asoció esta situación con la familia de Akansabanzi. La afirmación de Geran Bursin de que Andersen no puede casarse con Akansabanzi causó conmoción en el mundo de las revistas. Tras la separación de la pareja, las declaraciones de Bursin obre este tema. Despartaron la curiosidad de sus fans y seguidores de la revista. En la entrevista, Bursin hizo declaraciones sobre dentes sobre su relación y el futuro de su ex pareja Andersen. Según Geran Bursin, la familia de Akansabanzi este encontro del matrimonio de Andersen con Akansabanzi, Bursin dijo, la familia de Akansabanzi nunca permitiera este matrimonio. Estas palabras emocionaron, aún más que Inés se preguntaran sobre los verdedores, motivos detrás de separación de la pareja y en qué fase se encontraba su relación. Esta declaración de que Akansabanzi aumente aún más el interés del público por la vida de su antiguo amor. Las cuentas de redes sociales y la vida cotidiana de los dos hombres famosos comenzaron a ser seguidas más de carga por el mundo de las revistas y sus seguidores. Especialmente las acusaciones relativas a la familia de Akansabanzi fueron ampliamente caviartes por sitios de noticias y programas de revistas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.